Los uniformados de las Fuerzas Armadas acantonados en Tulcán realizan preparación permanente en el manejo del nuevo armamento de dotación para cumplir con sus tareas fundamentales de protección de fronteras entre Carchi y Nariño. Con la frontera es bastante porosa, hay diferentes lugares en donde estas personas que se dedican a las actividades delincuenciales, estas actividades delictivas y legales, a esto se una inclusive la apertura o el apoyo de ciertas comunidades también o de ciertos lugares en donde les permiten el paso. Se trata de terrenos que están en medio del límite fronterizo entre territorio ecuatoriano y colombiano, quienes habilitan caminos ilegales para facilitar el paso de vehículos livianos y pesados por propiedad privada, pagando una tarifa que va desde los 5 hasta los 20 o 50 dólares, dependiendo de la mercadería que ingresen o saquen del país de contrabando. Pues tomando en cuenta que se ha evidenciado que en el contrabando que también pasa por estos sectores, se ha logrado localizar y decomisar lo que es armamento y explosivo. Y muestra de ello es la aprehensión de siete rollos de cordón detonante y 159 tacos de pentolita cilíndrica, material explosivo que comúnmente va con destino a los grupos irregulares de Colombia. Por ello, diferentes patrullas de combate recorren frecuentemente las vías de tercer orden, brindando seguridad a quienes laboran legalmente en la zona fronteriza. Yo quisiera los controles siempre en todo lado, no solo acá en las trochas, sino en el centro de la ciudad igualmente. Bueno, eso sí, ¿no? Uno como se permanece aquí, pasan carros, van y vienen, no se sabe si serán robados o no serán. De seguridad está tranquilo ahorita, no han dicho nada. Sí, tranquilo está, sí señor. Varios vehículos pesados esperan del otro lado de la frontera el retiro de las tropas para ingresar mercadería ilegal. Por ello, los controles son sorpresivos y en diferentes puntos estratégicos de la frontera.